Debido a este avance en el volumen de datos, los modelos de Machine Learning ya no son suficientes. Para ello se ha creado un segundo concepto, el Deep Learning o aprendizaje profundo, que utiliza redes neuronales. El sistema de inteligencia artificial de Deep Learning imita la estructura del cerebro humano. ¿Has pensado alguna vez cómo funciona el cerebro humano? ¿Cómo aprende un ser humano? He aquí una analogía. Cuando eras niño y seguro que jugabas a reconocer imágenes en el colegio, al final del día tenías unas tarjetas. Decías si era un perro o un gato y tu profesor te daba retroalimentación sobre si era correcto o no. Y a partir de ahí, con ese refuerzo, aprendías. Es lo mismo que ocurre con un computador. Al final del día, la red neuronal hace una suposición y puede estar X por ciento, 60 por ciento, 70 por ciento seguro de que la imagen es correcta o no. En lugar de adivinar, utiliza diferentes parámetros y se reprograma y reentrena con el tiempo. Por eso es tan importante el tema del volumen de datos. Cuanta más información, cuantos más datos haya que entrenar para decirle a un ordenador si una foto es un perro, un gato o una flor, más rápido será capaz de reconocer la imagen correctamente. Recapitulemos. Deep Learning, aprendizaje profundo. Es una parte del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales para simular el comportamiento del cerebro humano. Una red neuronal es un método de guía que enseña a las computadoras a procesar datos de manera similar a nuestro cerebro. Las redes neuronales pueden aprender con grandes cantidades de datos, lo que permite realizar tareas analíticas y físicas sin intervención humana. El aprendizaje profundo es diferente del aprendizaje automático por el tipo de datos y métodos con los que aprende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!